¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.565, del 9 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la enedosidad de nuestra tierra, sus juegos protegeridos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el 1, 5, 5, 2. Repito, el número ganador es el 1552. ¡Felicitaciones a los ganadores! Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!